Saludando a mi compa Fernando Tapia, mi compa Saela Espuro, Vendetta Norteño 2015, el Carrera Larga Son las dos de la mañana, y en la trana destrumpada Y así llame de volada, que voy agarrando viaja Allí en mis placeres, producto de mis caceres La estrella ya está marcada, voy ascendiendo más fuerte Para así estar mis descargos, para recordar veamos Que el que saluda el abrazo, no se prestará a tu lado Derrotar conquista llega, como vaya como venga Aunque yo la tuve cerca, la huesuda no me lleva